Porque soy más viejo, me llaman estorbo, uno que otro joven al verme pasar. Sin tomar en cuenta que los años pasan, y hoy los que yo tengo, mañana tú tendrás. Sin tomar en cuenta que los años pasan, y los que hoy yo tengo, mañana tú tendrás. Jesús es más viejo y sigue viviendo, el aire que sopla, el aire que nunca deja de soplar. Los años no pesan, así yo lo entiendo, mientras uno tenga, mientras uno tenga fuerzas para amar. Espero que pronto Jesucristo venga, y ponga sus manos y su santidad, en la mente de todos esos jóvenes, que piensan que nunca envejecerá. Joven que me escucha, toma mi consejo, un envejeciente se trata mejor. Si fuera pecado, llegar a ser viejo, hasta el mismo Cristo, sería pecado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!